Nosotros hemos invitado al doctor José Ernesto Vargas, él es psicólogo clínico. Doctor, un gusto recibirlo en este espacio Vivir en Salud. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Jackie. Encantado nuevamente de aquí estar en su programa para hablar de temas tan novedosos e interesantes. Mire este término, ¿no? O sea, nuevo, huérfanos digitales, que empieza a aparecer ya en el escenario de las familias, ¿no es cierto? No nos podemos abstraer a eso. Creo que el video ilustra de manera muy, muy clara el fenómeno que está aconteciendo, ¿no? Es decir, huérfano, uno estaba acostumbrado a entender la palabra huérfano como un niño que tenía ausencia física. Los padres, que no estaban los padres en casa, ¿no? Entonces, por alguna razón, muerte, etcétera, etcétera. Pero vea usted que esto y el término de huérfanos digitales, los padres están en casa. Es una orfandad con presencia física, ¿no es cierto? Que creo es mucho más patológica que la ausencia física, porque se dice, o sea, es como decir, estoy solo, me siento solo estando acompañado o estoy solo. Acá es una orfandad estando acompañado, digamos, físicamente, ¿no? Entonces, como el video lo ilustra, hay muchas secuelas, muchas connotaciones negativas, obviamente, en el proceso de enseñanza que se da en la familia, ¿no? Y eso lo podemos aclarar en el transcurso de la entrevista. Exacto, doctor. Entonces, es importante definir este término. ¿Quiénes son huérfanos digitales? Usted bien decía que son aquellos niños que, teniendo al papá presente, o sea, están ellos prácticamente como abandonados. Qué importante, porque me gustaría que, doctor, podamos entender esto, si bien no podemos estar separados de la tecnología, porque ahora se ha convertido en una herramienta importante en diferentes áreas, principalmente en lo laboral, pero ¿cómo separarlo de la vida familiar? Bien lo decía usted, ya que no podemos abstraernos, no podemos negar, no podemos estar al margen de esta evolución, desarrollo de la tecnología, digamos, porque nosotros mismos a veces lo estamos incorporando como una herramienta de trabajo que nos facilita muchas tareas y muchas actividades. Los padres de familia, sin lugar a dudas, que sí. Pero también esto tiene una contrapartida o una otra parte, digamos, así, como nuevas plagas, nuevas epidemias van naciendo, van apareciendo y que atacan a los seres vivos. Creo que esta es otra epidemia, digamos, que también afecta a las familias, ¿no es cierto? Esto que se ha identificado como los huérfanos digitales. Entonces, a la pregunta suya, entiendo que si bien es cierto, los padres no podemos abstraernos o negar, digamos, el uso de estas redes sociales y todo lo que existe, podemos separar, ¿no? Separar, no contaminar, no carcomer, no invadir, digamos, ese momento, esa etapa del día a día que teníamos dedicado para los hijos. Por ejemplo, se me ocurre pensar que en las horas de los refrigerios, de la alimentación, almuerzo, desayuno, cena, que antes, digamos, era el momento de aglutinación de padres e hijos, donde había comunicación, donde el hijo se enteraba del padre y donde el padre recababa información de las diversas actividades del hijo. Entonces, hoy ya esto está contaminado porque el padre está, digamos, abstraído, respondiendo información o mensaje en su celular. Y esto está captado ya por el hijo y produce un proceso de imitación, porque ya usted hoy ve que el hijo reproduce y en gran magnitud, digamos, esa misma conducta. O sea, ya el hijo también está enganchado en sus redes sociales, ¿me entiendes? Pero esto ha sido casi que imitado, porque si el padre haya instruido una norma, una regla, bueno, acá nadie usa nada, ¿no es cierto? Acá, digamos, todos nos concentramos en nosotros mismos, en las relaciones interfamiliares de los miembros de la familia y disfrutando el alimento. Eso era una norma, una regla que se iba a respetar. Pero hoy, como el padre la transgredió, la violó, ¿no es cierto? Y los hijos imitan, entonces, cada vez se hace mucho más difícil ya introducir esta norma, estas reglas, cuando los hijos ya están viciados en esto que nosotros les hemos transmitido. Exacto. Doctor, además, todo lo que tenemos en el celular, las redes sociales, Whatsapp y demás, hay muchas cosas que no son tan importantes como nosotros le damos esa importancia. Claro, vea usted ya que antes nos tocó lidiar con el problema del contenido de la televisión, ¿no es cierto? Que había muchos debates, muchos cuestionamientos, qué es lo que los hijos están, digamos, asimilando, qué es lo que produce la televisión, y entonces era todo un debate y nos costó, digamos, encontrar un referente saludable para el hijo y su relación con la televisión. Y eso pasó, ¿me entiendes? Entonces, ya ahora es el hijo y la relación con los contenidos, digamos, digitales de los artefactos, ¿me entiendes? Entonces, eso ya es el tema de moda, el problema de moda, el fenómeno, digamos, que los padres tenemos que lidiar. ¿Qué es lo que están recibiendo a través, digamos, de estos artefactos, ¿no? O sea, digitales. Y entonces ahí, obviamente, los padres tenemos que ir fiscalizando, fiscalizando este tipo de contenido que le llega a los hijos, porque ya sabemos que llega de todo, de todo, ¿no es cierto? Entonces, y a veces es muy difícil porque ya el hijo se niega, se resiste, ya se vuelve muy celoso, ya, digamos, de su teléfono. Entonces, es una situación muy complicada, pero si nosotros los padres comenzamos desde el inicio, ¿no?, a poner reglas y normas, aquí está tu teléfono, a tal edad te lo voy a dar, pero con estas normas, con estas reglas, obviamente que hay que cumplir. Entonces, el hijo ya, desde el comienzo, va a saber acomodarse a ese escenario de reglas y normas. Pero, doctor, educarnos nosotros, los grandes, primero, ¿no?, porque eso es lo que está pasando. O sea, son los chicos los que ahora están demandando la atención de los padres. Pero, ¿qué va a pasar con el tiempo cuando estos chicos crezcan, sean grandes, jóvenes y demás? Ellos van a querer también que se les respete su privacidad, ¿no? Correcto. O sea, como todo, todo, digamos, proceso de enseñanza al interior de la familia comienza por los padres. Nosotros somos el modelo que los hijos tratan de reproducir y si nosotros, obviamente, no transmitimos estas conductas, estos comportamientos saludables y ejemplares, obviamente el hijo lo va a asimilar. Yo siempre tengo una tesis, y lo digo ya en algunas entrevistas que hemos hecho acá, los padres somos responsables de todo, de todo, que en términos de conducta nuestros hijos hagan todo, incluido este tema que usted está entrevistando hoy, digamos, ¿no?, de los huérfos digitales, porque lo ilustra muy bien. O sea, abandonamos a nuestros hijos, ¿no?, para enmarcarnos, enchufarnos, conectarnos de manera muy, muy egoísta con estos dispositivos digitales, ¿no es cierto? Y entonces hay, como decía al comienzo, lo decía usted y lo reafirmaba yo, o sea, que separar los momentos, no contaminar, no invadir los momentos, o sea, los escenarios que son dedicados a la enseñanza, al contacto, a la comunicación. Vea usted que hay padres hoy que, y por ahí nos incluimos todos, digamos, que nuestros hijos nos están hablando y nosotros, sin mirarle a la cara, al rostro, digamos, estamos respondiendo una pregunta. Entonces se pierde el lenguaje corporal, el lenguaje analógico, digamos, del cuerpo, o sea, porque ahí lo dejamos a un lado, porque estamos con esta una pantalla. Todo eso ya que es un fenómeno que se está hablando y obviamente que va a traer consecuencias en la formación de la personalidad, en los rasgos de personalidad de ese niño. Seguro que sí. O sea, eso no sabemos todos los padres y los hijos son víctimas inocentes que tampoco saben porque ya están contaminados, están enviciados, no están adictos ya a esta situación. Pero, como decía bien usted, los llamados a regular esto, a normar esto, somos los padres. Es decir, tenemos que tomar conciencia, por eso creo que el término está muy bien acuñado, huérfanos digitales. ¿De quién es la culpa? Para que un niño sea huérfano, en este caso, de los padres. ¿Qué características presenta un hijo llamado huérfano digital? Bueno, acá, digamos, lo que nosotros podemos ya observar en esta época, en esta era, ¿no? O sea, de generaciones que están ya siendo víctimas de esta situación, podemos ver rasgos de personalidad donde hay, digamos, baja autoestima, ¿no? Un enfriamiento, digamos, en las relaciones sociales del niño con sus iguales, falta de expresión afectiva, puede ser agresividad también, ¿no? Puede ser bajones anímicos, depresiones, porque no hay, digamos, un referente paterno con quien desahogarse. O sea, esas son las situaciones a nivel de rasgo de personalidad o los desvíos de personalidad que podemos observar en esta época producto de huérfanos digitales. Y una gama que también pueden ir apareciendo, porque ya, al no tener un referente de guía, de autoridad de educación, el hijo va a buscar en otros escenarios, en otras personas, o por estos canales, digamos, digitales, también información que no siempre es la más saludable, ni la más oportuna, ni la más adecuada. Entonces, el trastocamiento, digamos, de la personalidad, de la conducta, del comportamiento de este hijo puede ser negativo a gran escala, ¿no es cierto? Entonces, pero es una concientización que tenemos que tomar los padres, porque ya lo decíamos al comienzo, es una herramienta de trabajo. Muchos padres trabajan con el celular desde su casa, de su oficina, del auto, etcétera, etcétera, que tampoco podemos negar eso, pero hay que delimitar espacios, no contaminar los espacios dedicados exclusivamente a la comunicación familiar. Es importante que podamos tomar conciencia justamente en este tema, que si bien es un tema nuevo, podríamos decir, en entender de que estamos criando hijos huérfanos digitales, porque estamos muchas veces presentes, pero a la vez estamos ausentes, y esto va a conllevar muchos peligros para nuestros hijos, que es importante poder trabajarlo en este tiempo, en este momento, separando espacios, como usted bien decía. Hay muchas cosas que debemos dejar de responder, porque simplemente no son importantes, y tenemos que hacerlo. Así que nosotros hemos querido tocar este tema con un gran profesional, como es el doctor José Ernesto Vargas, psicólogo clínico. Y doctor, cuando ya se nos escapa de las manos, cualquier situación, es importante buscar al profesional para que nos pueda ayudar. Sin lugar a dudas, cuando ya, digamos, el escenario familiar ha sido transgredido ya, y la norma, digamos, de la familia ya fue rebasada, están los especialistas, obviamente, los psicólogos clínicos infantiles, para, digamos, ayudar y orientar al padre que ya fue rebasado en estas normas, en estas reglas que existían en su familia, como en este caso que estamos apuntando en el tema del día. Entonces, estamos los especialistas, obviamente, con mucho gusto y con la preparación adecuada para orientar y guiar a estos padres. Tenemos que ser ejemplo en estos tiempos, doctor. Y mire que sí, ¿no? O sea, hoy día cuesta ser padre, ya que no. Antes era más fácil ser padre porque, digamos, o sea, no había tanta fenomenología, tanta tecnología, ¿no? Y usted sabe que lo que existía, digamos, era el fuego, pero el fuego con actividad, digamos, al aire libre y todas esas cosas, ¿no? Hoy, ya con la televisión hubo un problema, ¿no? Hoy con el celular se agravó el problema, ¿no? Entonces, los padres tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables y muy preparados y muy informados en la actualidad porque de eso va a depender, digamos, el futuro y la personalidad futura estable de nuestros hijos. Y los chicos son muy despiertos en este tiempo. Demandan, además, mucho porque son muy inteligentes. Es la época, digamos, ¿no? Como que nacen ya con esa predisposición. Vea usted que a veces uno recurre al hijo para que le ayude, digamos, a resolver un problema con un teléfono, ¿no es cierto? Y ellos lo hacen con mucha facilidad. Entonces, ahí estamos haciendo un poco de complicidad, ¿no? O sea, porque le estamos dando un grado de autoridad también, ¿no es cierto? Y está bien eso, pero hablado, conversado y con reglas y normas está muy bien. Pero cuando no hay reglas y normas, digamos, esto, digamos, se contamina todo y da en lo que da y es lo que vemos a día a día. Excelente. Queremos recordarles que todos los datos están en pie de pantalla para que ustedes busquen información, busquen ayuda. Gracias al doctor José Ernesto Vargas, él es psicólogo clínico, atiende en la clínica Camilla. Cualquier consulta, por favor, contáctense al 336-3400. Tome nota, 336-3400. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. Gracias a usted, Jackie, y gracias a su programa. La población se entera de estos temas muy de moda, de estos fenómenos muy de turno que necesita conocer para mejor convivir entre familias. ¡Gracias!